Dios mío Hace rato está sonando eso, no sé qué es la verdad Espero que no sea nada grave Están lanzando piedras, entonces un local llegó y me dijo Cuidado, cuidado, como fíjese bien por dónde va y no vaya por ahí Cuidando de mí la verdad Ay no, justamente yo hablándoles de esto y abrieron una puerta del muro Y parece que por ahí va a salir policía israelí Me imagino que a controlar eso por aquí atrás, vean donde va saliendo el carro Y no sé si será que tiraron gases lacrimógenos o algo Pero no puedo respirar bien, no puedo oír, me duele la garganta Hay algo en el aire Por Dios, ¿qué es esto? Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien amigos El día de hoy nos encontramos en Jerusalén De hecho que aquí a la par tengo la ciudad antigua Que ya la anduvimos explorando, lugar increíble con demasiada historia Pero hoy no nos vamos a entrar en la ciudad antigua Resulta que estaba yo revisando el mapa Y me di cuenta que Palestina El país con el que Israel tiene tanto conflicto Y que ha existido todo este conflicto Que me he dado cuenta que es de cientos prácticamente miles de años Que no se sabe quién es el territorio y demás Palestina está aquí a 10 kilómetros Y es posible cruzar Leí que podemos ir a Belén El lugar donde nació Jesús Que está al lado palestino Entonces vamos a ver qué tan fácil es Y vamos a ver cómo es la vida por allá Vamos a tomar un bus Imagínense que irreal Vamos a tomar aquí un bus Que nos va a llevar a la frontera Y vamos a hacer el proceso de migración Y a ver qué nos encontramos por ahí La verdad no tengo bien una idea Qué nos vamos a encontrar Y de igual manera de una vez les adelanto Que aquí no estamos de ningún bando Ni siquiera conocemos bien la situación Así que nada más vamos a ir a explorar Y a ver qué nos encontramos Vámonos Este es el bus que nos va a llevar a Palestina Incluso aquí la gente tomándolo con normalidad Vamos en el bus Y nos costó solo un dólar y medio ir hasta allá Amigos llegué al territorio de Palestina Y no he podido empezar a grabar Tengo a este compa que va aquí Que no me deja Desde que me bajé del bus Me va siguiendo y me va siguiendo No sé cuántas veces le he dicho que no Y me sigue insistiendo Y me va bajando el precio Y me va bajando el precio Y la iglesia está aquí como a un kilómetro Y me están cobrando 30 dólares Por llevarme aquí a la iglesia Por dicha tecma internet Caminando es rapidísimo Llegados a este punto Tenemos que escapar amigos Tenemos que cruzar la calle Llega un punto que no es A ver si finalmente Nos podemos ir a conocer Nos siguen persiguiendo al otro lado Hasta que por fin nos soltaron Ya vamos a ir a conocer Belén Que está aquí a 10 minutos caminando Y algo que me llamó bastante la atención Es que no hemos pasado ningún tipo de borde No nos han pedido el pasaporte Y ya estamos en una zona que se llama Cisjordania Que así es como en realidad se llama toda esta parte Y Cisjordania y la Franja de Gaza Que están completamente separados Son parte del territorio palestino Algo así es la cuestión Entonces no sé si está bien decir que estamos en Cisjordania O si está bien decir que estamos en Palestina Cualquier cosa ahí me disculpan Voy a decir que estamos ya en territorio palestino Que de entrada nos encontramos Que es bien similar a lo que estábamos viendo en Jerusalén Quizás un poquito más abandonado Y también por supuesto aquí ya todo es en árabe Cualquier rótulo, cualquier negocio, cualquier señal Es en árabe y tal vez traducido al inglés Pero ya no se ve el hebreo por ninguna parte Pero como les digo estoy bien impresionado Que no hayamos pasado ningún tipo de proceso Porque el bus entró a Cisjordania Salió de Jerusalén, de territorio de Israel Y entró aquí a Palestina sin pasar ningún tipo de control No sé si tengan algún tipo de tratado O si está relacionado con que esto es demasiado turístico La gente viene a hacer turismo a Jerusalén Y aprovecha y pasa a Belén a conocer también Donde nació Jesús Porque es un punto importante no solo para el cristianismo Sino también para el judaísmo Ya, ya casi lo vamos a ver Pero no sé si será por eso que hay menos control en esta parte Por alguna razón la gente anda aquí Pero a lo que da Los carros los andan chillando Las motos también las andan chillando Antes alguien hasta que colió del aceleronazo que pegó También muy importante Esta Palestina que estamos viendo Tiene que ser una Palestina turística Se podría decir Aquí no vemos pues destrucción Ni nada afectado por una bomba o qué sé yo Es la parte turística donde como les decía Está Belén Es diferente a lo que vemos de Palestina En internet y en noticias Donde hay conflictos y demás Vean como hay aquí ventas en la calle Venden demasiadas frutas y verduras Por aquí hay aguacate Aquí están vendiendo fresa Y aquí esta parte como más adentro de la ciudad Sí está un poquito más sucia Aquí nos vamos encontrando ya Una ciudad que de que se llega Se nota de una vez más antigua Se da cuenta usted que llegó a otro lugar Vean las calles por ejemplo Vean los pasadizos Esto está hecho como de roca Y vean qué bonitas las decoraciones Que hay allá arriba Hay como unas lámparas tal vez No sé si eso se iluminará de noche Y como les decía Mucha mucha comida Muchas ventas aquí en la calle Vean estos postres Y algo tienen por todos estos lados Es buen gusto por el dulce Y por el pan Vean qué rico que se ve esto Me imagino que este sea el pan típico de aquí Me dice que se llama No le entiendo nada Pero se llama así Vean se ve como una arepa Más o menos Bien Me está diciendo que valen solo un shekel Para que se haga una idea Tres shekels y medio son un dólar Entonces valen un tercio de dólar Como 200 colones en Costa Rica Cada uno de estos Vamos a probarlos Así es como lo están cocinando Vean es un sartén como ovalado Y se cocina rapidísimo Le pedí uno Y vean en unos segundos Ya me lo metí en una bolsa Y está listo para llevar compa Vamos a engañar la tripa Y vamos a ver a qué sabe esto Si es como Como una arepa salada Lo podríamos conocer en Costa Rica Está rico la verdad Y llena mucho porque es harina Estoy viendo que al parecer Esta ruta que tomamos No es la ruta turística Tiene que haber otra entrada en alguna parte Porque no me he topado ningún turista Y estoy viendo que esto es bastante Bastante local Vean a la gente aquí Haciendo su vida Y en teoría esto debería de ser Bastante visitado Porque es uno de los lugares Más importantes Para dos religiones Ya no vamos a dar cuenta Ahí si hay muchos turistas Pero parece que aquí No es turístico Vean por ejemplo aquí La venta de electrodomésticos De todo tipo Microondas Maletas Tostadora Percolador Hasta carretillos De supermercado Vean la ropa americana Aquí en la calle Me tientan Me tientan a pegarme Un clavado en estas piscinas La verdad A pegarme un piscinazo Hola amigo Hola Costa Rica Todo está en venta Todo Ya me invitaron a pasar Vamos a ver Qué nos encontramos por aquí Me invitaron a pasar Y me tentaron Pero no tengo tiempo Porque ya se nos va a caer el sol Pero queda pendiente el piscinazo Llegamos Al parecer Esa de ahí Es la iglesia De la natividad Me parece que sería La traducción El lugar Donde nació Jesús Me estoy dando cuenta Que si nos venimos Por unos callejones Hay una calle Super turística Grande ahí A la par Pero estuvo buena La experiencia La verdad Se sintió un poquito De cómo es la vida Por aquí Vamos a entrar A ver si se puede grabar Ahí dentro Y antes de entrar Como les comentaba Este lugar No es únicamente importante Para el cristianismo Por el nacimiento de Jesús Sino que también Para el judaísmo Porque aquí es donde Está enterrada Raquel Una mujer que fue Sumamente importante En la Torah Que lo conocemos Como el Antiguo Testamento Que es el libro Más importante De los judíos Y también se dice Que es el lugar Donde fue coronado El rey David Entonces Es importante Para los dos Y está en un país Musulmán La puerta para entrar Es diminuta Amigos Tenemos que agacharnos Para entrar En esta iglesia Esta es la segunda entrada Que la verdad Se ve bastante antigua Es una puerta Enorme En madera Y aquí tienen La iglesia De la natividad Ahora vamos a bajar Al punto Donde Cristo nació Aquí el sacerdote De esta iglesia Me acaba de confirmar Que este es el punto Exacto El punto confirmado Donde Cristo nació A diferencia De los otros lugares Que vimos Que tal vez sí Que tal vez no No sé Qué tan verídica Sea esa información Pero yo se las cuento Aquí también es Bastante turístico Como pueden ver Y vamos a conocer El lugar Esta estrella Que están viendo Aquí abajo Es la que marca El punto exacto En el que nació Jesús Ahora estoy viendo Que todo está cubierto De mármol parece Pero según la historia Y las películas Que he visto No era así Era como Un corral Más bien Como algo bien rústico Entonces todo esto Está remontado E incluso Esta que es La iglesia De la natividad No es que existía En aquel momento Y que ellos vinieron A esa parte baja A tener a Jesús Esto lo construyeron Como en honor Más bien A que Jesús Nació ahí Esto se hizo después Hay algo que Desde que venía En el bus Para acá Para Palestina Me llamó Demasiado la atención Me impactó De entrada Y es El muro Que divide Palestina De Israel Esto es un muro De 8 o 10 metros De altura Que se extiende Alrededor de 800 kilómetros A lo largo De estos dos países Dividiéndolos No todo el muro Es de esta altura De este tamaño Esto es cemento Hay partes en las que Simplemente es Una barrerita pequeña Y hay otras En las que incluso Es nada más Una malla eléctrica Que es una construcción Que la ONU La declaró Ilegal Declaró que No se podía Seguir haciendo Sin embargo Sigue avanzando Todavía no está Completamente terminada Pero sigue avanzando El muro Que marca La frontera Básicamente Y sé que esto es un tema Súper delicado Del que les repito Yo no conozco en profundidad Ni tengo ningún bando Ni siquiera soy de esta zona Así que no me metan En enredos Nada más les voy a contar Un poco de lo que leí Para entender el contexto De lo que pasa en esta zona Resulta que Israel Levante este muro Con el motivo O con la excusa Como se quiera ver De protegerse Del terrorismo Porque Israel Es una tierra Que constantemente Ha sido atacada Terroristas Se entraban a hacer Atentados En diferentes partes Del país Jerusalén Está aquí A 10 kilómetros Entonces Se levantó Este muro Para evitar La entrada Del terrorismo Pero obviamente Aquí en Palestina No todos son terroristas Más bien Probablemente Una parte Súper pequeña De la población En la que es radical Y hace todas estas cosas Entonces nos encontramos Que pagan justos Por pecadores La mayor parte De la población Pues está pagando El estar encerrados Se podría decir Por culpa de estas personas Que hacían estas cosas Así es como lo estoy Entendiendo Dios mío Hace rato Está sonando eso No sé qué es La verdad Espero que no sea Nada grave Ojalá sea un carro Como un honda miedo Sonando la mufla Quiero pensar eso El muro A este lado de Palestina Que es el que estamos Está lleno de grafitis Lleno de frases Y como les decía Esto realmente Vino a cambiar La vida de las personas Que vivían aquí Por la vida Por supuesto Estamos hablando Que este muro Llegó a dividir ciudades Llegó a separarlos De hospitales Entonces leía Que algo que antes Era como bien rápido Y fácil Como ir al colegio Ahora se volvió Algo que dura Una hora Una hora y media O algo que era Tan sencillo Como ir rápido A un hospital Pues ya no se puede Porque me imagino Que el muro O cambió los caminos O tal vez necesitan Un permiso En algún control Para cruzar A otra ciudad Vamos a caminar Al lado de la ciudad Para que vean mejor De lo que les hablo Vean aquí La vida normal Palestina Y vean el muro De 8 o 10 metros Que los divide De Israel A la izquierda Este muro Según lo que entiendo Rodea Todo Jerusalén Y toda la zona De Cisjordania Aquí hay una gasolinera Por ahí hay ventas Vamos a ver Que más nos encontramos Más adelante Wow Vean este graffiti Es como estar viendo Una foto Demasiado real Se encuentra de todo Aquí La verdad Se encuentra de todo En todas las imágenes Que hay Alrededor de este muro Que por cierto El muro Tiene diferentes nombres Para Israel Es el muro De protección Y para Palestina Es el muro De separación Vean el campito Que quedó aquí Para la calle Para que pasen Los carros Apenas Vean este graffiti Señala El domo De la roca Que si estuviera Aquí roto el muro No sé si esta es La dirección real Pero representa Que aquí detrás Del muro Está este lugar Tan especial Para los musulmanes El domo De la roca El lugar donde En teoría Mahoma Ascendió al cielo Y está súper bien hecho Son impresionantes Algunos Algo que he estado notando Ahorita caminando Aquí por las calles De Palestina Es que hay Bastantes carros De lujo Hay bastantes Ford Mustang Bastantes Mercedes Y en general Como carros Bastantes nuevos Como que hay Dinero por aquí En esta parte Definitivamente Si este muro Todo que Venir a cambiarles La vida A miles Si no que millones De personas Aquí en esta zona Pero recuerden Que siempre hay que ver Las dos partes Por un lado Pues están esas personas Que están sufriendo Esto Y por la otra parte Pues están los otros Que estaban sufriendo Los ataques Y diferentes cosas Entonces yo no voy a llegar A una conclusión Aquí en este video Ni siquiera Historiadores Han llegado A una conclusión Estudiando a fondo El conflicto Porque al final El fondo De todo esto Es pues Una cuestión De territorios Que los palestinos Estaban aquí Hace miles de años Pero que los judíos También Porque esta es la tierra De Judea Y tierra prometida Por Dios Para ellos Entonces Hubieron migraciones Recientes Cosas antiguas Es un tema Demasiado complejo Demasiado complejo En el que Lo único Que quizás Podríamos concluir Nosotros Es que Siempre hay que ver Las dos partes Ver la historia De uno Ver la historia De otro Y aun así En este caso Ni viendo la historia De uno Ni viendo la historia De otro Se va a llegar a nada Así que Aquí se acaba El video de hoy Un video la verdad Bastante curioso Impactante para mi Ver como Toda esta zona Está dividida en dos Por un conflicto Tan grande Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo Cuéntenme Que les pareció No se olviden De suscribirse Compartir este video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos de alguien Que hoy estuvo Donde nació El niñito Jesús Esto si nunca lo había visto En mi vida Hay como unos niños Que bloquearon una calle Le prendieron fuego A algo Obviamente estoy Como lejos Eso está pasando Por allá Donde los carros Se están acumulando Y están lanzando piedras Entonces un local Llegó y me dijo Cuidado Cuidado Como fíjese bien Por donde va Y no vaya por ahí Cuidando de mi La verdad Ay no Justamente yo Hablándole de esto Y abrieron una puerta Del muro Y parece que por ahí Va a salir Policía israelí Me imagino que Que a controlar eso Por aquí atrás Vean donde va saliendo El carro Vean donde van Super armados En un carro blindado Obviamente no me voy a acercar A ver Lo que va a pasar ahí Espero que no Que no pase nada Que nada más lo controlen Nunca había vivido Algo así en mi vida Yo creo que hoy No es mi día de suerte Los que estaban tirando piedras Estaban aquí Donde vine a agarrar el bus Vean resulta que Me vine por Por las calles aquí De esta zona A buscar el bus Y me encontré En una zona donde Al parecer antes También tenía Fuego Y pusieron algo Para bloquear la calle Queman neumáticos Y estas son las piedras Que estaban tirando Y yo guarde esto En la jupa ¿Se imagina? Ando buscando Desde hace rato El lugar donde Tengo que agarrar el bus Y ahorita pasé Por el lugar Donde estaban quemando cosas Volví a la ciudad Y no sé si será Que tiraron gases lacrimógenos O algo Pero no puedo respirar bien No puedo ver Me duele la garganta Hay algo en el aire Por Dios ¿Qué es esto? No puedo respirar bien Me está quemando la cara Me duelen los ojos Amigos Resulta que Debido a las protestas Que están habiendo Que las protestas Son porque pasó algo En el norte del país Ahorita estoy hablando Con locales Porque Porque nunca pasó el bus Les estaba diciendo Tuve que correr Porque pasó el bus Y no sabía Si este es el último bus Que iba a pasar Resulta que Algo pasó En un país Que hubo un problema Entre palestinos Israelíes Entonces Estas protestas Están pasando por eso Y debido a eso Ya no iba a entrar más El bus Que hacía La ruta De Belén Y Jerusalén Entonces tuvimos que salir Por un punto de control Por donde normalmente Se sale en el muro Para pasar Al lado Israelí Y ya aquí Ya agarramos Un bus Normal Ya estamos En Israel Ya pasaron algunos días Desde que grabamos Esto que ustedes Estaban viendo Que nos fuimos a meter Al lado palestino Y que tuvimos que salir De ahí De una manera Pues bastante rara Y antes de contarles Lo que les voy a contar Que fui testigo De algo bien interesante Tengo que decirles Nuevamente No sé cuánto lo he dicho En toda esta serie Que yo no entiendo bien La situación de aquí Y perdón Si digo alguna palabra mal Algún término Me he dado cuenta Desde que llegué aquí En todo lo que me contestan En mis historias En Instagram Y en todo lado Que cualquier cosa Aquí es un problemón Decir aquí Cisjordania Y no era Cisjordania Era Palestina Y ya me metí Un problemón Así que De una vez me disculpo Y no sé si Ignorantemente Lo voy a decir Pero con todo el respeto Les digo No me interesa Sinceramente No me interesa Estar de ningún lado Yo ni soy de esta zona Como por qué querría Estar de un lado O del otro Así que Dejando esto claro Les voy a contar Lo siguiente Que vi con estos ojos No me lo contaron Resulta que De esa noche Que estaba grabando eso Al día siguiente Hubo un atentado En Jerusalén Un palestino Hizo un atentado Terrorista En Jerusalén Entonces Mucha gente Me empezó a escribir Y me empezaron A mandar noticias Noticias que veían Allá al otro lado Todo el mundo Entonces me mandaban Noticias de todo tipo Ahí noté algo Bien interesante Y es como Como unos medios Estaban tratando De dejar bien sucio El nombre de Israel Y otros medios Estaban tratando De dejar bien sucio El nombre de Palestina Era como Como una guerra Por ver Quién deja peor Al otro Porque al parecer Como que los dos países Hicieron Hicieron cosas malas Pero unos medios Solo mostraban Lo malo que hizo Israel Y otros medios Solo mostraban Lo malo que hizo Palestina Entonces eso me pone a pensar Probablemente No sé En todo el mundo árabe Y los aliados de Palestina Pues se esparcen Estas noticias Entonces se esparce Este odio Y en todo el mundo De Israel Y aliados de Israel Que no sé si tendrá La verdad Porque este país No sé Tiene como todo Bien complicado Muestran las noticias Que dejan mal a Palestina Entonces pues Se generan estos dos bandos Que unos odian Al otro Eso fue lo que vi Eso fue lo que vi yo Se lo repito Que estuvo bien interesante Pero estamos aquí Vivitos Y coleando Y seguimos explorando Conocen Pero bien